Yo sé que hay una cantidad de temas de carácter federal que son importantes, pero me gustaría comenzar con este titular que nosotros estábamos analizando ayer y que es un poco preocupante porque se estaban llevando a cabo conversaciones entre Estados Unidos y Rusia y al final, como no se llegó a nada, Rusia dijo que ellos tenían alternativas y que no descartaban desplegar, aunque no fueron específicos, pero estaban mencionando que cuentan y eso para nadie es un secreto, con la colaboración de lo que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por supuesto, presencia rusa ahí en Venezuela. Además, había un artículo que decía que esa presencia rusa incluso está hasta en la frontera con Colombia. ¿Eso es preocupante? ¿Qué se puede hacer y qué se está indicando? A pesar de que la administración está diciendo que ellos tienen alternativas, pero si las tienen, ¿ustedes tienen información en ese sentido o no? Bueno, Yoli, muy preocupante, particularmente que esto sucede semanas después de que el dictador Putin insistió en hablar con el presidente Biden. Parece que en esa conversación, y como yo creo que Putin ya sospechaba, él detectó que el presidente de los Estados Unidos realmente es un presidente débil, que no tiene la fortaleza o la habilidad de proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos del hemisferio, porque, de nuevo, insistió en hablar con él, y eso salió publicado en toda la prensa, insistía, insistía, habló con él, y después, poco después de eso, es cuando él anuncia, se anuncia este, esto sin precedentes, ¿no?, diciendo que los rusos van a posiblemente poner tropas en este hemisferio, y, o sea, eso no tiene precedentes, y yo creo que cuando uno mira eso, mira lo que está pasando en la Ucrania, mira lo que está haciendo China a través del mundo, obviamente, y como usted sabe, yo siempre he dicho que el mundo está, es mejor para el mundo, y obviamente para los Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe que los Estados Unidos están en una situación de fortaleza, de liderazgo. Ahora, todos los, los regímenes problemáticos, parece que piensan que tienen la luz verde, porque ven al presidente Biden como un presidente extremadamente débil, y eso es muy, muy peligroso, y estamos viendo los resultados. Pero en el pasado, de pronto había como una solidaridad y solidez, y todos a defender Estados Unidos, ahora, representante, ¿cuál es esa estrategia? Es que parece que, cuando están diciendo que sí, que sí hay otros mecanismos o herramientas, si los rusos están utilizándolas casi todas, hay sabotaje, y de hecho salían otros reportes que indicaban que ellos han estado, SolarWinds fue saboteada por los rusos aparentemente, hay otra serie de situaciones en las que también están tratando como de, como usted mencionaba, como de probar el liderazgo de los Estados Unidos, lo que están haciendo en la frontera con Ucrania, ¿de qué forma Estados Unidos puede mostrarse contundente, como para que entienda Rusia, que no se puede jugar con este país? No, el problema de Yoli es que, o hay liderazgo, existe liderazgo, o no existe liderazgo, eso es algo que no se puede ocultar o esconder. Y es interesante, este tipo de cosas lo hemos visto en la administración del presidente Carter, del presidente Clinton, del presidente Obama, no lo vimos, no vimos este tipo de problema con ninguno de los dos presidentes Bush, mucho menos con el presidente Reagan o el presidente Trump. Esto sucede por, de nuevo, que detectan debilidad, y eso es muy peligroso, cuando el mundo detecta debilidad de parte del líder de los Estados Unidos, que es el líder del mundo, cosas muy peligrosas comienzan a comenzar, a suceder. Y lo vemos, no solamente, de nuevo, en este misterio, lo vemos a través del mundo, ¿no? Lo que están haciendo, lo que están diciendo todos estos líderes, estas dictaduras antidemocráticas, problemáticas, de pronto, están ahora como en una de festejo, de fiesta, porque detectan a un presidente de los Estados Unidos extremadamente débil, y algo que desafortunadamente no se puede ocultar. Esto es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y todo eso es, además, de la crisis en la frontera sur, donde este presidente le ha entregado quién entra y quién sale a los Estados Unidos, en esa decisión a los carteles. Cuando vemos la inflación más alta, en 40 años, en 40 años, esto no se ha visto. Vemos que en las tiendas hay escasez. Eso, 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 sí, eso se ve en Venezuela. Yoli, eso se ve en los países socialistas. ¿Qué es lo que está pasando en los Estados Unidos? Que este presidente está tratando de convertir a los Estados Unidos en California. Un desastre, y domésticamente e internacionalmente ha sido un desastre, como pocos en la historia de los Estados Unidos. Este presidente, hay que acordarse, lleva solamente un año, un año en la presidencia, y mire el daño que este presidente, esta administración, le ha hecho al mundo, pero particularmente a los Estados Unidos. El costo de la vida, la comida, la gasolina, la falta de liderazgo, los intereses, eso vamos a ver que comienzan a subir dramáticamente también en el futuro cercano. Y la administración lo que quiere es hacer, ¿qué? Más de lo mismo, que serían más incrementos de inflación, más problemas. Esto es una tragedia, una tragedia que se veía, que vería, pero de nuevo, obviamente, gracias a Dios, vivimos en una democracia. Este es el presidente, pero yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que es un presidente absolutamente, toda la administración, el presidente, la vicepresidenta, todos ellos, una administración absolutamente caótica y desastrosa para todo el mundo, incluyendo de nuevo, domésticamente e internacionalmente. Bueno, a propósito, está en estos momentos hablando el presidente sobre el proyecto de ley de infraestructura, de lo que son algunos puentes y algunas infraestructuras que se van a reparar con esa aprobación que se hizo de esa legislación. No ha sido una buena semana para el mandatario, ¿no? Porque mencionamos la introducción, el fallo del Tribunal Supremo, también en el Senado le dijeron que no eliminara el felibusterismo. ¿Qué sigue, congresista? ¿Hay algo que se pueda rescatar en Washington para que se trabaje de una forma bipartidista? ¿O esto va a continuar así hasta que terminen las elecciones a finales de este año? Y entonces va a ser peor porque está proyectado que los republicanos consigan mayoría, ya sea en la Cámara y en el Senado, o por lo menos en la Cámara. Y hay que trabajar por el bien del país porque el país tiene que seguir adelante, ¿no? Sin duda. Pero, Ioli, primero, yo sé que las encuestas dicen que los republicanos estamos en una situación muy fuerte para tomar la Cámara y posiblemente más difíciles del Senado. Pero hay que acordarse que hasta que no pasen las elecciones eso no se sabe. O sea, nadie ha salido a votar aún. Número uno. Número dos, si eso pasara, si los republicanos tomáramos control de uno o dos del Congreso, eso sería lo mejor que le puede pasar al país porque entonces tenemos un balance, un balance para controlar esta política del socialismo extremo que está tratando de impulsar este presidente. Hay que acordarse que los problemas que existen en Washington es porque los demócratas controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Tienen los votos para hacer lo que quieren y lo que no pueden conseguir es porque entre ellos mismos no pueden ponerse de acuerdo. Esto no es una cuestión que los republicanos estamos bloqueando o parando. Me gustaría poder bloquear mucho más. Esto es que ellos controlan todo y han creado un desastre en un año que yo creo que es sin precedente en la historia moderna de los Estados Unidos, pero no debe sorprender a nadie. El socialismo en la historia de este planeta nuestro nunca ha funcionado, nunca. La debilidad de parte del líder, del presidente de los Estados Unidos es peligrosa. Por ejemplo, cuando quitan a las FARC de la lista de grupos terroristas, eso lo único que hace es darle la luz verde a todos los grupos terroristas y a todos los estados terroristas para decir, ah, mira, aquí uno puede hacer lo que uno quiere. Este presidente está tratando de darle obsequios y concesiones hasta los grupos terroristas más malvados, los más asesinos del mundo, tenemos la luz verde. Esto no debe sorprender a nadie. De nuevo, quitaron a las FARC de la lista de estados de terrorismo. ¿Cómo uno explica eso? Son locuras. Pero ese es el socialismo. Lo dijimos, lo advertimos, decían que estábamos exagerando. No, si acaso, no dijimos suficiente, porque yo no me esperaba que alguien pudiese ser, una administración, una vicepresidenta, un presidente, pudiesen ser tan desastrosos en solamente el primer año. Como es que usted mencionaba, lo que ha estado pasando en la frontera con la cantidad de inmigrantes que han ingresado, ¿proyecto de reforma migratoria también quedará para un futuro incierto? ¿O regular la situación en la frontera? Bueno, porque para lograr, y tenemos que lograr una legislación de reforma migratoria, lo primero que hay que hacer, obviamente, es asegurar la frontera, quitarle el control a la frontera sur a los carteles, que es lo que ha hecho este presidente, y particularmente la vicepresidenta, es la que está encargada de la frontera, que es una cosa realmente difícil de entender, como alguien que la pusieron encargada. Sí, el secretario de Seguridad Nacional, que básicamente es el que le corresponde también esa parte, ¿no? Bueno, pero la SAR, que dijo el presidente, que puso por encima de todo, fue a la vicepresidenta, y no ha estado ni ahí, ¿no? Entonces, para tener un acuerdo, tenemos que primero, obviamente, asegurar la frontera, y desafortunadamente hasta ahora, esta administración no ha querido, no ha querido quitarle el control, porque eso es lo que estamos hablando, vamos a estar muy claros, esto no es, esto no es que las personas están yendo a la frontera, caminando la frontera y cruzando la frontera, no. Los que controlan la frontera ahora, desafortunadamente, son los carteles, los carteles, son los mismos carteles del narcotráfico, el tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, son los que controlan el 100% de la frontera y determinan quién entra a los Estados Unidos a través de la frontera sur. Eso, obviamente, no solamente es una violación del Estado de Derecho, o sea, es algo totalmente difícil de entender que se le ha permitido. Eso es lo primero que hay que hacer, y hasta ahora, la administración ha determinado que no quiere cambiar eso, que quiere mantener esta situación, y por lo tanto, no hay negociaciones. No es que no hay negociaciones entre republicanos y demócratas. No hay negociaciones entre demócratas y demócratas sobre este tema, porque, de nuevo, hay que escuchar, por ejemplo, al congresista demócrata, Henry Cuellar, de la frontera, que ha estado diciendo, esto es inaceptable. Los alcaldes demócratas de la frontera sur, los Estados Unidos, están diciendo, por favor, a la administración, ayúdenos a asegurar esta frontera, pero hasta ahora no han querido, y por lo tanto, no es que no hay negociación, repito, entre demócratas y republicanos sobre este tema. No, no hay negociaciones y conversaciones entre los demócratas en la Casa Blanca y los demócratas que representan las áreas de la frontera, que están pidiendo, o sea, gritando a lo más alto posible que, por favor, paren esta locura, pero hasta ahora no lo han querido hacer. De nuevo, repito, esto es un patrón de políticas desastrosas. Esto no es una cuestión partidista. Estamos hablando de un presidente, una vicepresidente, toda esta administración, que es realmente la más desastrosa posiblemente en la historia de este país, pero por lo menos en la historia reciente de este país, en toda forma, incluyendo en lo que está sucediendo en la frontera sur, obviamente. Ahora, y hablando un poco de lo que tiene que ver con el virus, porque con esta variante de Omicron, que se han disparado el número de casos, o sea, el fallo del Tribunal Supremo, la situación de la inflación, por un lado, pero por otro, hay negocios que también se podrían ver impactados porque hay escasez de personal. La Reserva Federal ya ha dicho que estaría contemplando la subida de la tasa de intereses en tres oportunidades, pero si es necesaria una cuarta. Desde el punto de vista legislativo, ¿hay algo más que se va a hacer? ¿Se está contemplando alguna otra opción? Y bueno, nosotros tenemos un sinnúmero, los republicanos tenemos un sinnúmero de propuestas que hemos presentado para asegurar la frontera, para controlar la inflación, para que las personas comiencen a regresar al trabajo. Todas estas cosas están ahí, pero repito, el control lo tiene un partido, un partido que es un partido obviamente con un historial muy importante, pero que desafortunadamente ha sido tomado por la extrema izquierda. Esto no estamos hablando de liberales, no estamos hablando de demócratas tradicionales, lo que han tomado el liderazgo del partido demócrata en Washington es la extrema izquierda, repito, ellos autotitulan progresistas o socialistas y por lo tanto tenemos este problema. ¿Hay proyectos? ¿Hay ideas? Sí. Hace falta un cambio en Washington porque hasta ahora la extrema izquierda es la que está controlando todo y vemos los resultados, pero no nos debe sorprender. El socialismo, como he dicho, lo dije hace un ratito, el socialismo en la historia de este planeta nuestro nunca ha funcionado y vemos el desastre desde cuando tratan de implementarlo a nivel federal en los Estados Unidos. Ahora, a propósito del socialismo congresista, volviendo a los temas de América Latina, ¿no? Y lo que tiene que ver con Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Nicaragua Daniel Ortega se posesionó. Ya si cumple ese periodo va a estar 20 años consecutivos allí en el poder. Es más, algunas figuras incluso que estuvieron en su toma de posesión en Cuba están imponiéndole penas de cárcel severas a las personas que salieron a manifestarse el 11 de julio. Y en Venezuela, pues ya le habíamos mencionado lo que podría implicar con la presencia de los rusos allí. A pesar de que se ganó la gobernación de Varina, o sea, parece que habrá también Maduro para ratos. La estrategia no ha variado, solamente se han presentado una serie de sanciones a funcionarios específicos de todas estas regímenes comunistas. ¿No hay que cambiar un poco la estrategia? ¿Qué es lo que hay que hacer para que se pueda ver un resultado diferente? Bueno, es interesante. En la administración pasada, la del presidente Trump, donde comenzó una política de presión y esa presión se estaba incrementando, incrementando, incrementando y venían otros pasos mucho más severos en algunas cosas públicas, otras cosas no públicas. Por eso yo había dicho múltiples veces, y estoy convencido porque estaba ahí viendo lo que venía, que Maduro Castro y Ortega no hubiesen sobrevivido otros cuatro años de la administración del presidente Trump. ¿Qué es lo que ha hecho este presidente? A pesar de que dice cosas positivas, ¿qué es lo que han hecho? De nuevo, quitan a la FARC de la lista de grupos terroristas. En el caso del régimen de Castro, han rehusado, y hay que decirlo así, porque hay distintas alternativas, ayudar a que el pueblo cubano se comunique entre sí a través de un sistema de internet. Al contrario, lo que están haciendo ahora es, ya lo anunciaron recientemente, van a básicamente eliminar la comunicación que va de los Estados Unidos a través de la radio, etc., hacia la isla, que es la única forma, en muchos casos, los que cubanos pueden escuchar lo que está pasando y hasta comunicarse entre ellos. Están eliminando de esos. Están mandando ayuda al régimen a través de, por ejemplo, grupos de extrema izquierda como Code Pink. Entonces, a pesar de que dicen cosas muy bonitas, dicen que están a favor de la libertad y la democracia, lo que hacen es básicamente todo lo contrario de lo que dicen. ¿Hay alternativas que tienen los Estados Unidos para cambiar la situación en este hemisferio, particularmente con esos estados, esa dictadura? Sí, pero es que estamos hacia un rumbo totalmente al opuesto de lo que tenemos que hacer en vez de aumentar la presión, no solamente a esos tres regímenes, pero a los que ayudan, a los países, hasta las democracias europeas que lo ayudan, incrementar la presión hacia ellos. Entonces, en vez de hacer eso, están recortando los fondos hacia la radio, han quitado la falta del grupo terrorista, le están mandando ayuda, dicen que es humanitaria, pero al régimen de Castro, realmente, de nuevo, una tragedia. Esto lo vimos, por cierto. La historia se repite. Esto lo vimos durante la administración del presidente Carter, lo vimos durante la administración del presidente Obama, y no nos debe sorprender que lo estábamos viendo ahora. Jarabe de pico, muy bonito, pero lo que hacen, que es lo que hay que revisar, es extremadamente dañino para la causa de la libertad y la democracia en el hemisferio. Y a mí me preocupa muchísimo que otros países, vamos a ver lo que pasa en Colombia, en las elecciones que vienen, etcétera. De nuevo, cuando no hay liderazgo de los Estados Unidos, o cuando ese liderazgo, que es lo que está pasando en este hemisferio, parece estar ayudando a los enemigos de la libertad y de la democracia, no nos debe sorprender de que las cosas van de mal en peor. Claro, usted mencionaba las elecciones que se van a llevar a cabo este año en Colombia y un giro hacia la izquierda que ha estado teniendo en esta ola América Latina. También hay elecciones en Brasil y tampoco se sabe lo que pueda suceder allí en Brasil, ¿no? Hay que estar pendiente de todo eso, ¿no? Hay que estar muy pendiente. Parte de eso también es que se le permitió a China y a Rusia y hasta a Cuba. Bueno, a pesar de que los Estados Unidos creó varias vacunas que funcionan muy positivas del COVID y teníamos vacunas aquí que no se estaban utilizando, muchos de nosotros, de una forma bipartidista, le mandamos cartas a la administración que por favor ayudara a nuestros aliados en este hemisferio con las vacunas y desafortunadamente ahí lo que fue que se permitió que China y otros entraran utilizando la diplomacia de vacunas para meterse aún más en este hemisferio. Repito, y me duele decirlo, es que no veo en ningún lugar donde esta administración no ha cometido errores realmente de proporción histórica, y podemos hablar de Afganistán y otras cosas, pero en este hemisferio también. Y los resultados nos preocupan. Yo estoy convencido que los Estados Unidos se puede recuperar de esta tragedia, pero tiene que cambiar de rumbo y tiene que hacerlo relativamente rápido y por eso las elecciones de medio tiempo no pueden venir suficientemente rápido. Claro, ni hablar, ¿no? Hay un artículo en la prensa que dice que le preocupa lo que pueda suceder en Haití el mes que viene porque ya se vence lo que era el periodo original del presidente asesinado, que es otro de los países que también está en un caos y en una situación bastante compleja. Finalmente, congresista, ¿usted cree que algún día sabremos la verdad del origen del virus? ¿Se podrá conocer todo el papel que jugaron los chinos en todo esto? Bueno, sabemos que China, el régimen de China nunca va a decir la verdad y nunca va a proveer la verdad. ¿Qué es lo que sabemos a pesar de lo que se dijo al comienzo? Sabemos que este virus sale de un lugar que se llama Wuhan, donde hay un centro de estudios donde estudian este tipo de virus, donde agarran este virus. Este tipo de virus lo hacen más peligroso para el ser humano por ciertos factores, que es algo que hay que analizar, ¿no? Y que da la casualidad que estudian el coronavirus y de ahí sale el virus. Y ahora también, no sé si usted vio los correos electrónicos del señor Fauci y otros, que muchos parece que le mandaron correos electrónicos a Fauci diciendo, oye, esto parece un virus creado por el hombre, puede ser, y es posible que salió de este centro analítico de Wuhan, chino, y de pronto esos individuos, esos grupos recibieron fondos del contribuyente y cambiaron su opinión. O sea, hay cosas que realmente son, hay muchas preguntas, pero para mí es evidente que sale de Wuhan el régimen chino para los viajes dentro de China, de Wuhan a otras partes de China, pero permite que salgan personas de Wuhan a Europa y a los Estados Unidos. O sea, ellos ya sabían, China Comunista ya sabía que había este virus en Wuhan, que era un virus peligroso, pero permitieron que se saliera de Wuhan ese virus a través de chinos saliendo de Wuhan, viajando a otras partes del mundo. China Comunista tiene que, o sea, tiene que haber consecuencias serias por lo que pasó con este virus que sale de Wuhan, y que es evidente, esto no se puede ya negar, que China Comunista sabía que era un virus peligrosísimo, por lo tanto, cerraron los viajes de los chinos de Wuhan a otras partes de China, pero permitieron que salieran a través del mundo. Tiene que haber consecuencias por lo que hizo China Comunista, que ha destruido a miles y millones de negocios, y ha hecho un daño, bueno, increíble. Tiene que haber consecuencias muy severas. Pero hemos visto que esta administración, igual que lo hizo con Rusia, relajando, ha quitado algunas de las sanciones que había puesto el presidente Trump. Este presidente ha quitado esas sanciones. Repito, es difícil de entender lo que está, qué es lo que está atravesando, lo que está pensando esta administración cuando vemos los hechos que están sucediendo a través del mundo, incluyendo sobre este virus de Wuhan. ¡Gracias! ¡Gracias!